Música Hola a todos aquí estamos con un nuevo video de Elknovel Pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video de Minecraft Y bueno pues el día de hoy es para avisarles que O sea para decirles algo que es que Esta semana que viene esta semana Esta semana que estará viendo este video no se yo creo que Estará viendo este video en lunes o algo así Pues esta semana voy a estar subiendo video diario Voy a estar subiendo video diario Así que pues O sea si apoyan mucho este video voy a subir video diario esta semana Es lo que quería decir No se si llegamos a unos A la cantidad de 150 super likes en este video Voy a subir video diario esta semana Todos los días Todos los días desde el lunes hasta el domingo Voy a subir video diario O los voy a programar los videos Voy a intentar hacer lo que pueda para subir video diario Para estar super activo en el canal Simplemente dejar su super like Apoyar este video bastante Este video yo creo que lo estará viendo el domingo Este para Para yo empezar con la semana A tope el lunes Este Empezar a full con los videos y todo Yo ya estoy preparando los videos Y Si apoyan este video O sea igual si no Si no llega a 150 super likes Yo voy a seguir con el horario normal Que son como 3 videos a la semana Más o menos Este Entre el lunes, miércoles y viernes Más o menos No Lunes Este Miércoles y sábado Más o menos es cuando subo video normalmente Pero pues si este video lo apoyan Lo apoyan muchísimo Este Voy a subir todos los días Todos los días esta semana Esta semana Video diario O sea va a estar épico Este De todo Ok De highlights De pvp De De todo Ok Incluso puede que hasta suba videos Este Videos extra No se por ejemplo Informando No O sea De juegos distintos Como Como no se Black Ops Etcétera No Pero videos extra Ok Me entienden Así que Más que un video diario O sea Imagínense eso Pero bueno Que simplemente Apoyar muchísimo este video A ver si llegamos a 150 super likes Para subir video diario esta semana Estoy en el servidor de Proency Games Por cierto La IP la tienen en la descripción Tengo rango youtuber Por aquí Ahí está Rosita Miren voy a comentar algo Bueno ahí lo pudieron ver también En este servidor Suelo estar también bastante Así que pues Aquí los puedo ver Para jugar también Así que la IP la van a tener En la descripción Que más decirles Que estoy jugando con shaders O sea Si quieren un video con shaders También díganme Esta semana No se puedo subir un Un HC run con highlights Que les parecería O jugando build Lo HC con shaders Estaría bien O sea estaría chido Sería como un challenge Porque los shaders Como que Te dificulta más jugar Ya que te baja los FPS Un poquito Y a la vez que Por el Por las sombras Este El desenfoque Etcétera Pues también como que Si te dificulta un poco A la hora de jugar Y nada Pues esto era lo único Que les quería decir Vamos a Topicall Con esta semana Y nos vemos Vamos Vamos